Leonardo Silva Revisorle Joséентino Revisorle Los neurocientíficos, hace ya algunos años que nos estamos metiendo en cada lugar que no nos llaman. Hay neurociencias de la política ahora, estudios cerebrales de la moral y también neurociencias de la conciencia. Cuando yo estaba estudiando biología, hace algunos pocos años, obviamente, dije, yo quería estudiar la conciencia, pero mis profesores, la mayoría de ellos, me dijeron, bueno, podés ir a filosofía a estudiar conciencia. Y bueno, fui a filosofía y tomé algunas materias de filosofía de la mente y después de varios años de seguir estudiando conciencia, pero a nivel experimental y científico, todos los filósofos que yo conocía de filosofía de la mente empezaron a estudiar neurociencias. Y es bastante loco que todo esto se haya transformado. Y esta charla es una charla de límites, de los límites de la conciencia. Y entonces yo les pregunto, ¿en qué momento nacemos? ¿En qué momento nos enamoramos? ¿En qué momento nos dormimos? ¿O cuál es el momento en que nos morimos? ¿Cuál es el momento exacto en que las cosas pasan, cambian? Y es que estamos realmente obsesionados con las fronteras, los límites, los momentos, los instantes. Y es lógico, porque nos ayudan a separar una cosa de la otra, ¿verdad? Un país, una frontera, otro país. Pero estas líneas, estas fronteras pueden ser completamente imaginarias. Dos puntos, una línea, una provincia, otra provincia. Y para ilustrar cómo las fronteras pueden ser imaginarias y también un poco borrosas, quiero que se imaginen que ahora vamos a jugar al fútbol con unos amigos en la plaza. Yo soy el arquero, viene un atacante, patea, pasa por encima de mi camisa. Fue palo. No hay dudas, todos los monchos que están jugando saben que fue palo, nadie va a discutir que fue palo. Incluso somos muy conservadores en este palo, porque si patea de vuelta al mismo tipo y pasa un poquito por adentro, pero todavía sobre la camisa, por ahí uno grita, fue gol, no, 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 fue palo, no viste que pasó por encima del buzo. Pero la situación es distinta si yo, viene de vuelta al contrincante, me adelanto un poco, patea y la toco. La tira por arriba y la toco. Todo mi equipo va a decir, tocó, pasó por encima del travesaño, no pasa nada. Y todos los otros van a decir, tocó y entró. Porque claro, la frontera imaginaria del travesaño no es lo mismo que la del palo. Definitivamente no lo es. Y esta idea de los límites precisos y los bordes me llevan a pensar que estos bordes son fáciles, son bordes que podríamos decir visuales, aunque no existan. Pero a mí me interesa ahora hablar de los bordes conceptuales. Bordes difíciles, por ejemplo, ¿cuál es el momento en que nos morimos? ¿Nos morimos cuando el corazón deja de latir? ¿O nos morimos cuando ya no hay actividad cerebral? ¿O nos morimos cuando dice el abogado? ¿Nos morimos cuando dice el doctor? ¿Nos morimos cuando dice el cura? ¿Cuándo es que realmente nos morimos? ¿Cuándo nacemos nos empezamos a morir? Esta idea es que los bordes son borrosos y no necesitamos un instante y un límite o que sea siempre muy claro. Necesitamos a veces una transición. Necesitamos que las cosas pasen lentamente en un proceso. Entre dos estados, un proceso. Un degradé. Y eso es lo que yo hago en realidad. Yo quise definir la conciencia. Y para definir la conciencia buscaba el contorno, definir el contorno, los bordes. Y cuando fui a buscar los bordes no eran muy claros. Más bien parecían una transición. Y eso es lo que me llevó a pensar en empezar a hacer unos experimentos bastante locos, bastante aburridos a veces y a veces muy divertidos. Y esos experimentos son los experimentos de transiciones de conciencia. Cuando nos vamos quedando dormidos. Eso nos pasa a todos, incluso a algunos ahora. Y para hacer estos experimentos, lo que hice fue empezar a trabajar en el laboratorio con gente que se duerme fácilmente. Por ejemplo, si alguno de ustedes, y sé que muchos, se duermen en el colectivo o en el tren, entonces ustedes son mi sujeto ideal. Y vine al laboratorio y yo les pago para que se hagan una siesta. El mejor experimento. Imagínense la cantidad de sujetos de experimentación que obtengo. Entonces, este experimento ya lo hicimos. Pero si cualquiera de ustedes viniera al laboratorio de sueño, lo pongo en la cama del laboratorio y le pongo un casco de electrodos y mido con esos electrodos pegados a un amplificador, le mido la actividad cerebral durante todo el experimento, desde que están despiertos hasta que están dormidos, y le digo, toma este botón para la mano izquierda, este botón para la mano derecha, y cuando escuchas un sonidito alto, bip, 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 apretas el botón de la mano izquierda, cuando escuchas un sonidito, bu, 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 apretas el botón de la mano al revés, ¿no? Izquierda, derecha. El tipo al principio, claro, escucha los sonidos, pac, 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 con los ojos cerrados, ¿no? Pac, 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 pero claro, es aburrido el experimento. Y los sonidos vienen de vez en cuando, y está oscuro, y está todo tranquilo, y son de esos que se duermen, y empiezan a responder cada vez más lento, hasta que en un punto hay gente que tarda 3, 4 segundos, y empiezan a responder pip, y aprieta. ¡Ridículo! Pero es cierto, le pasa a todos los que vienen al laboratorio, y en un momento dejan de responder, y no responden por un rato. Y yo les pregunto, ¿en qué momento este tipo perdió la conciencia? ¿El momento que dejó de escuchar? ¿El momento que dejó de poder entender los sonidos? ¿El momento que dejó de poder decidir qué mano u otra usar? ¿O el momento que dejó de responder? Y yo creo que el problema es que está mal preguntado, no es en qué momento, sino es cómo fue pasando, porque es una transición. Y este experimento me llevó a hacer otro experimento. Pero antes les voy a contar el resultado más impresionante del experimento de quedarse dormido, que es, todos los sujetos de experimentación, cada pibe que vino al laboratorio, mostró en los electrodos, en la actividad cerebral, que aún podía tomar la decisión, aunque ya no apretara el botón. Lo cual a mí me dejó totalmente loco. Porque pensé, bueno, va a dejar de poder decidir, después va a dejar de apretar. Y no fue así. Dejaban de apretar, dejaban de poder actuar, y seguían tomando la decisión. Yo veía la señal eléctrica del tipo que estaba tomando la decisión de apretarle la mano izquierda o la mano derecha, pero no apretaba. Fue muy impresionante. Y me disparó para hacer experimentos un poco más locos, y aparte experimentos que, en cierto modo, ponían en riesgo algunas cosas de mi infancia. Que es, ¿ustedes se acuerdan cuando veían dibujitos animados y cuando alguien tenía que quedarse dormido, las ovejas pasaban? Empezaba a contar ovejas. Pasaban, cerrar los ojos y las ovejas pasan por encima tuyos. Es muy obvio. Muchos lo habrán hecho. Yo dije, bueno, vamos a hacer un experimento, porque esto lo amerita. Fui al laboratorio, yo soy de los que se duermen fácil. Fui al laboratorio y agarré una botonera, mi estudiante me puso el casco de electrodos, y empecé a contar ovejas imaginarias y apretaba el botón. Y seguí y seguí hasta que dejé de responder. Y cuando dejé de responder, mi estudiante esperó un minuto, bajo las precisas instrucciones, y después me despertó y me dijo, ¿cuántas ovejas, Tristán? 134, le dije yo. Y entonces yo le pregunté, ¿pero cuántas veces apreté el botón por cada oveja? 120, me dijo. Ah, entonces seguí contando ovejas después de que ya no podía apretar el botón. Sí. Bueno, hagámoslo 6 o 7 veces más con otras 40 personas más, para creerle al resultado, ¿no? De última, somos científicos. Y efectivamente, y de primera también, pero... Y este experimento, nada, nos mostró que podía seguir contando, aunque no pudiera apretar el botón. Lo mismo que tomar la decisión. No exactamente lo mismo, dos procesos cognitivos cerebrales distintos. Y el experimento de tomar la decisión, botón izquierdo, botón derecho, funciona bien cuando la gente se duerme así. Se duerme que, parsimoniosamente, como en un tobogán. Y ya probablemente 20, 25% de ustedes son de esos que se duermen muy, muy despacito y llegan a sueño profundo. Y el experimento de las ovejas funciona mucho mejor con gente que se duerme así, como yo. Que se va quedando dormido y de repente se despierta un poco y baja y... Y esta gente que habla cuando se va quedando dormida, ¿no? Esto me dio la idea de que había cosas reversibles e irreversibles. Porque estos experimentos los podemos hacer porque quedarse dormido es reversible. Uno se despierta después. Incluso es bastante fácil despertarlo. Y pensé, las otras transiciones de conciencia, hay una que es irreversible, es morirse. Y después me quedé pensando un rato y fui a hablar con varios médicos y me di cuenta que en realidad morirse es irreversible, pero el proceso de la muerte ya no es irreversible. Porque en determinadas condiciones, si a un tipo se le para el corazón y deja de respirar por un rato, hay mecanismos para hacer que vuelva. Entonces cuando el proceso de la muerte comienza, cuando el tipo tiene el corazón parado y no respira, podemos hacer que esa cosa que era irreversible ya no lo sea. Y a mí eso me mostró que, aparte de que cambiamos el proceso de irreversible a reversible, también movimos el límite, el límite de la vida lo movimos. Entonces estamos haciendo cosas sobre las transiciones que son muy interesantes. Por ejemplo, mover el límite de la vida. Y volvamos de vuelta a quedarse dormido, que es para mí la más fácil de estudiar. Porque la verdad que estudiar gente que se está muriendo es bastante más difícil. El comité de ética no quiere que le ponga electrodos. La otra cosa que me interesa de que piensen es que cuando uno se está quedando dormido, tiene muchas cosas en la cabeza. Y vas perdiendo control, ¿verdad? Empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer cosas. Vas perdiendo control, vas perdiendo inhibiciones y vas ganando la oportunidad de jugarte juegos mentales. Y mucha gente hace estos trucos mentales. La mayoría de la gente cuando se va quedando dormida, le pasan cosas como, por ejemplo, espasmos. Usted tiene como esos espasmos. O alguna gente tiene esas sensaciones de caída. Y otra gente siente que está atrapada, que está atrapada y de repente, ¡ay, no me puedo mover! Eso ocurre más cuando te estás despertando. Y muchos de nosotros vemos fosfenos. Y cuando usted cierra los ojos, esas lucecitas que están en los párpados, cuando usted cierra los ojos, a ver, ¿cuántos ven fosfenos de acá? Espectacular. ¿Y cuántos de ustedes pueden controlar esos fosfenos? Ah, no está mal, ¿eh? No está mal. Esa gente que controla los fosfenos, evidentemente no tiene nada que hacer mientras se va quedando dormida y empieza a jugar con su conciencia, ¿verdad? Y está bien, ¿no? Porque en realidad nos empezamos a dar cuenta que esas personas que somos cuando estamos despiertas, cuando nos estamos quedando dormidos, empezamos a liberar un poco la conciencia, ese despierto, y vamos entrando en la conciencia dormido. Y podemos jugar con eso. Las ideas que aparecen durante la vigilia, cuando estás despierto, si las metés, incluso problemas, las metés en la transición al sueño, en la niebla de la conciencia las cosas se ven distinto. Y la idea original de la charla de hablar de transiciones venía que, bueno, las cosas no son instantes, no son momentos, no son puntos, sino que pueden ser transiciones, que pueden ser procesos. Y esta descripción encaja perfectamente en la conciencia. La conciencia sensa el presente. Pero el presente no es un momento, también es una transición. Y esta transición que estuvimos estos últimos años estudiando e investigando, yo sé que nos permite pensar las cosas de manera diferente. Y los contenidos de la conciencia se van metiendo en nuestras investigaciones. Entonces empezamos a pensar los experimentos que corresponden a esto, de ciencia ficción, de meternos adentro de los contenidos de la gente, meternos adentro de los sueños. Y lo estamos empezando a hacer. Y yo lo sé porque incluso empiezo a soñar experimentos de sueño en mis propios sueños. Lo cual es un poco terrible. Pero bueno, a ustedes también les pasará. A la gente más normal se meterán en los sueños cosas que le pasan durante el día, ¿verdad? Lo que te lleva a pensar, incluso a formalizar en ciencia, en la investigación, que las formas de procesar cuando estás despierto y cuando estás dormido son muy distintas. Y las formas que estás... Cuando estás procesando dormido no podés actuar, pero nosotros sabemos que hay un montón de cosas que están pasando cuando te vas quedando dormido y cuando estás dormido completamente. Hay una capacidad cerebral monstruosa. Y nosotros tenemos que liberar esa conciencia distinta. Tenemos que empezar a jugar, meter una conciencia dentro de la otra. Hay una cantidad de energía mental que tenemos que empezar a usar. Porque si nosotros mapeamos los bordes entre las dos conciencias o entre esas distintas conciencias, las transiciones, vamos a empezar a jugar con controlarlos, ¿verdad? Y si podemos controlarlos, vamos a resolver problemas de manera distinta y también vamos a meternos adentro de ese tercio de nuestras vidas que mucha gente en la vida moderna considera una pérdida de tiempo. Yo preferiría estar tuiteando toda la noche que estar durmiendo, ¿verdad? Qué pérdida de tiempo. Y yo espero volver a TED dentro de unos años y decirles un poco más si aprendimos quiénes somos cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, entre medio de estas dos, durante las transiciones. Y espero... Estas transiciones a mí me apasionen y espero que a ustedes ahora también le apasionen y se vayan a su casa y jueguen con sus propias conciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!